Gracias por ver el video. 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 Hoy no es un día normal, o sea, hoy no es un coloquio normal por muchísimas cosas. Primero porque nuestra invitada de hoy es un matador de toros, pero no es un matador de toros al uso. Es un matador de toros que tiene, en mi opinión, un mensaje que decir y un mensaje que lanzar a la sociedad. Si ya de por sí es muy difícil ser matador de toros, más difícil lo es para una mujer. Una mujer que además ha demostrado que tiene madera de eso, de torero. Y la prueba está que Conchi Ríos tiene en su haber una cosa que nadie la puede quitar y lo va a tener de por vida, que es haber conseguido el sueño que muchos no pueden lograr, que es saber lo que se siente cuando uno se ha alizado en hombros en la plaza de toros de Madrid hacia la calle de Alcalá. Eso ella lo consiguió y además lo consiguió con una unanimidad brutal de toda la crítica entre los cuales me encuentro, frente a un novillo, como bien ha dicho Antonio, de José Cruz. Una mujer, Conchi Ríos, que además de todo eso sabe lo que es torear en plaza de Primera, sabe lo que es triunfar. Ahora nos va a recordar lo que sintió aquel día en Bilbao, que tuvo un mérito tremendo debajo de un aguacero cuajar un novillo prácticamente de noche, en lo que fue un alarde de superación. Pero superación todos los percances que ha tenido, que ha tenido infinidad de percances y muy duros. Y si ya resulta eso muy complicado para cualquier profesional, pues en el caso de una mujer entiendo que debe ser muchísimo más. A pesar de todo eso, ha continuado la lucha, ha continuado con un espíritu de sacrificio tremendo. Consiguió el sueño cuando prácticamente todo el mundo consideraba que, bueno, por las circunstancias que fuese en la carrera de Conchi Ríos, parece que estaba amortizada. De repente, como una de Fénix, volvió a Primera Línea, toma la alternativa y ahí se encuentra luchando. Luego, al final, yo creo que hoy nos encontramos con un doble mensaje. El mensaje de un matador de toros, que es Conchi Ríos, pero además el mensaje de quien está ella luchando contra sí mismo y contra el propio sistema, yo creo que de una forma sola, prácticamente, con el único apoyo de Fermín, que aquí nos acompaña, que nos ha apoderado su preparador. Conchi Ríos, bienvenida a Bilbao. Y de verdad, como bilbaeino, como periodista y como aficionado a los toros, creo que eres un ejemplo y no te lo digo con la boca pequeña, sabes que te lo digo con todas las circunstancias del mundo porque así lo he escrito. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Íñigo, por tu presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquí presentes. Para mí es un honor estar aquí en este club con tanta solera, con tanta importancia, donde todos los toros siempre queremos venir. Entonces, un placer estar esta noche con todos ustedes. Antes de nada, recordaba yo, pues claro, yo recuerdo cosas que las tengo muy interiorizadas, estoy convencido que muchos de los aquí presentes están bien. Conchi, ¿qué recuerdas de aquel día de Bilbao? Fue una novia en el medio de octubre, creo recordar. Y yo lo que sí recuerdo, de lo que pasó aquel día no lo sé, sinceramente te lo digo. Lo que sí sé es que empezó a llover, se hizo de noche de repente, todos pensábamos, la papeleta que tiene Conchi, y sacaste aquello adelante. No sé, ponos un poco un contexto de qué ocurrió aquel día. Sí, yo lo que recuerdo, y también recuerdo que antes de la novia entré a la enfermería, porque venía muy, muy mala, venía también de abertura en otro sitio. Entré a la enfermería, la verdad que la tarde se me puso muy en cuesta arriba. El primer novillo también, que creo, si no me equivoco, era de hierbabuena, del maestro José Ortega Cano. También me pegó una voltereta fuerte, y bueno, después de la tarde se oscureció, empezó a llover. Pero sí que recuerdo que disfruté muchísimo. Es más, recuerdo unos oles muy especiales con ese segundo novillo castaño, que creo que le hice un cambio de mano. Llegó un trincherazo donde la gente, aún mojándose y cuando se subieron para arriba, aún así estaban pendientes de la faena, y creo que disfrutando conmigo. Y la verdad que yo disfruté mucho de Bilbao. Era Bilbao plaza de primera, ya habías pasado muchísimo aquella temporada en plazas de primera. Como que sirvió aquello como una ratificación, Conchi, para todos, para ti misma, quizá más que de cara al exterior. Bueno, yo lo tenía, y lo sigo teniendo asumido yo, lo que quiero es torear en esas plazas. Donde yo me siento a gusto, donde yo me siento torera, donde yo me siento yo misma, es en esas plazas, plazas de primera, de segunda, plazas donde sale el toro. Y donde existe esa emoción que no la dan otro tipo de plazas. Entonces, yo estaba deseando de ir a Bilbao. Cumplí un sueño, y lástima que aún estando bien ya no volví. No me volvieron a poner, no me pusieron otra vez. Pero bueno, ahora como matadora de toros sí que es verdad que es un propósito y un sueño a cumplir. Pues mira, yo voy a recoger un poco el capote. Aquí lo que acaba de decir Conchi, no me volvieron a poner. Dices, bueno, ¿y por qué no le volvieron a poner? Es decir, a ver, estamos delante de una mujer, estamos al lado de una mujer, que según la BBC es una de las mujeres, de las 100 mujeres más influyentes del mundo. La única española que está en la lista de 2016, que según la BBC, de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Y esta mujer, que está entre las más influyentes del mundo, resulta que está en el paro. Yo me pregunto, Conchi, ¿tú qué lectura haces de esto? Si tú hubieras sido hombre y hubieras salido por la puerta grande de las ventas, como saliste, ¿crees que después habría ocurrido lo que ocurrió? ¿Crees que hoy estarías en paro? El paro es muy bueno, ¿eh? Eso es muy irónico y es muy bueno y es... Real, ¿no? Muy real, muy real. No me lo había ni pensado ya así, pero es verdad. Bueno, yo siempre digo que lo de Madrid, la verdad que es una de las cosas evidentemente más bonitas y más importantes que me ha pasado en la vida, pero también creo que una de las peores que me ha podido pasar. ¿Por qué? Porque después de Madrid sí que es verdad que se complica todo mucho, se hacen malas gestiones, bueno, yo también quizás no cogí las riendas de mi vida, las dejé en manos de mi apoderado y eso es un error. Un error. Cuando un torero confía demasiado en la gente que tiene alrededor, pues al final normalmente todos no equivocamos, pero más vale equivocarse uno a que te hagan equivocar. Tú me decías ayer, Conchi, porque ayer hablamos ella y yo para una entrevista para el correo. Muy bonita, por cierto. ¿Todavía no ha salido? No, no, pero me lo comentó. Va a ser muy bonita, pero por ella, fundamentalmente, claro, porque es que ella tiene mucha historia y una historia muy conmovedora además y muy real y muy bonita. Pero bueno, sí, sí, tú me comentabas que precisamente te sentiste, después vinieron los dos peores años de tu vida y te sentiste un poco manipulada, un poco como un mono de feria y yo precisamente ahora hablabas de tu apoderado y de en manos de quién pusiste tu carrera. Y yo precisamente como estoy aquí un poco para hacer el contrapunto de las mujeres y en el mundo del toro, lo difícil que es que se abran camino en el mundo del toro, pues yo voy a lo que voy. Y es si tú crees que te habrías sentido igual de manipulada no siendo mujer, es decir, siendo hombre, siendo torero, varón. Igual de manipulada, pues no te puedo decir porque es simplemente lo que he vivido y experimentado. Sí que es verdad que he sentido que por ser mujer, sí es verdad que a mí se me han cerrado muchas puertas, sí que es verdad que por ser mujer muchos toreros no han querido torear conmigo, que eso puede pasar entre ellos, entre un torero y otro torero, pero en mi caso era por ser mujer. Entonces yo tengo que contar mi verdad y lo que estoy viviendo. Y esa es la pura verdad. Yo creo que al final, la pregunta es que tiene un doble significado. Dices, ¿estaría en el paro Conchi Ríos si no fuese mujer? Que es un poco la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que ella ha contestado. Probablemente sí. Mi opinión es esa. Supongo Conchi que estará de acuerdo. ¿Pero probablemente sí estaría o que no? Sí, sí. Entiendo que seguirá en el paro, porque el problema no es si está en el paro, el problema es cómo está en el paro y las perspectivas que puede tener para salir del paro, utilizando entre... ¿no? Me explico. Pero un novillero con esa proyección, yo no sé de todos ni la mitad de los que están aquí, pero un novillero con esa proyección que ha salido ya en las ventas por la puerta grande y todo esto, que ha armado el taco, que ha demostrado que está bueno... Es un poco lo que iba a decir, que el problema es, son las circunstancias, no el hecho de estar en el paro, porque en el paro, en el banquillo, puedo decirlo de alguna forma, ¿no? En el banquillo, exacto. Hay muchísimos, o sea, la lista es interminable, ¿no? El problema es que yo creo que mientras probablemente un hombre puede ver una puerta abierta o puede ver una perspectiva, yo creo que ella, en el fondo, sabe que tiene las mismas dificultades del resto de sus compañeros, porque ella creo que asume las circunstancias en las que está, porque el toreo está muy difícil y ahora más que nunca, pero además encuentra el... Un hándicap. El hándicap, que es mujer. Yo creo que, no sé si está de acuerdo, Conchi, que al final es eso lo que ocurre. Mientras cualquiera de tus compañeros, en un momento determinado, sabe que es tan difícil, pero sabe que, bueno, que quizá con el contacto adecuado, con el apoderado adecuado, con la suerte que siempre influye en esta historia, no va a tener o va a tener más o menos problemas para llegar a determinados sitios, tú, además de todo eso, tienes que derribar una barrera más. Exactamente. No, no es tal cual lo está diciendo, no es, está tremendamente difícil para todos, pero sí que es verdad que es un plus en negativo, por desgracia, aunque yo lo veo en positivo. Es más, creo que la presencia de la mujer en el mundo del toro es algo muy bueno, algo que incluso creo que lo necesita, que sería una pequeña revolución, pero para bien. También llevaríamos un tipo de, a mejor, de público diferente, nada más que por la intriga que causaría ver otra vez a una mujer desde la época de Cristina, que no ha vuelto a salir ninguna. Es decir, creo que hay muchas cosas positivas y creo que realmente los empresarios no están siendo inteligentes, no aprovechándome, sinceramente, porque yo estoy ahí, yo lo único que pido es torear, que me pongan. Me da igual, incluso ya es que me daba igual las ganaderías, porque yo no hubiera inclusive matado ganaderías duras, me he recorrido el Valle del Terror, que es la zona famosa de Madrid. Es decir, he ido a todos lados y nunca he dicho que no a nada. Entonces, ahora de matadora jamás diría que no a nada, pero es que el problema es que no me dan la opción. Conchi, yo ayer te preguntaba, y bueno, supongo que contestarás lo mismo, que se decía lo de más cornás, el hambre, hoy en día los que dan muchas cornás son los antitaurinos, los llamados animalistas, y yo te preguntaba, ¿dan más cornás los animalistas o los machistas? Los machistas, siempre. Antes lo estaba comentando. Siempre que hablamos de antitaurinos, o por lo menos en mi caso, apenas le doy importancia al tema de antitaurinos, porque creo que el problema en la toromaquia, el problema está dentro, es un problema interno. A lo mejor me meto donde no me tengo que meter, pero soy muy sincera y a veces peco de mal. Pero bueno, tú estás dentro de esto y tienes que hablar con sinceridad. Entonces, lo estaba comentando, yo creo, y muchos toreros, cuando nos juntamos lo comentamos, el problema es interno. Aquí se está creando un monopolio en el cual existen tres empresarios importantes que llevan prácticamente todas las plazas, que llevan a todos los toreros importantes y ponen prácticamente siempre las mismas ganaderías. ¿Qué pasa? Que ese círculo está muy cerrado durante muchísimos años y es muy difícil meter la cabeza ahí, es muy difícil que te den la oportunidad para demostrar que eres. Entonces, esto es un problema que realmente estamos cargándonos nosotros mismos la toromaquia año tras año. Bueno, a mí los antitaurinos creo que es lo que menos importancia le tenemos que dar. Hay ganaderas, pero empresarias taurinas también las hay. Y no deberían tener más sensibilidad precisamente hacia las toreras. Pero quizá, es que no se trata al final de... Al final yo creo que, si nos retrotraemos, a tu etapa de novillera con caballos decías, puse mi carrera en que no debía. ¿Qué errores entiendes que se cometieron? Porque entiendo que no solo serían de gestión, sino que quizás serían también de no saber aprovechar lo que estamos hablando, el hecho de que Conchi Ríos debía haber sido entonces un icono de vanguardia al final, un icono desaprovechado por la tauromaquia, de querer romper barreras, de ser un ejemplo para la sociedad, y quizás te gestionaron la carrera como si fueses un novillero más cuando lo eras pero no lo eras. Quizás ahí vino el error a todos los niveles. Pues sí, yo siempre digo que a veces cuando un tolero en un apoderado encuentra a un amigo, yo creo que eso es un milagro y es algo maravilloso que ojalá me pueda ocurrir a mí el día de mañana, pero realmente para los empresarios o para los apoderados somos meros fichas, las cuales, bueno, pues nos utilizan para adquirir un beneficio, ¿no?, puede decirlo de alguna manera. Y así era como yo me sentía realmente, un mera muñequito de Playmobil, como te dije, un muñequito que me decían aquí, 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 jamás se preocuparon de preguntarle ni siquiera cómo estás. Nunca, bueno, hasta, bueno, tan feo como hasta de sufrir jornadas y que no fueran ni al hospital a preguntarte, oye, ¿cómo estás tal? No te llamaban, oye, ¿estás bien para torearte al día? O lo suspendemos. Toda una relación tremendamente fría y ante todo somos toreros pero somos personas y somos humanos. Y eso a veces se les olvida. Y eso que están dentro del toro. Tú me decías que esto también les ocurre a los hombres, que los toreros en general se sienten un poco como marionetas, manipulados, ¿no? Claro. O traídos y llevados de aquí para allá, ¿no? Claro, claro. Pero que a ti, en tu caso, fue todavía más exagerado. Bueno, fue lo que viví, fue así y entonces, claro, yo veía que después de lo de Madrid, por ejemplo, yo lo que quería era tomar la alternativa. Creía que era el momento perfecto para meter la cabeza con fuerza, poder, yo creo que hubiera encajado en carteles en ferias de segunda, creo que me hubiera podido ganar el puesto, pero a mí se me niega rotundamente la alternativa. Pero se me niega durante tres años seguidos, yo la pedía evidentemente en mi tierra, en Murcia. Y se me negaba rotundamente, hasta tal punto que yo tuve que irme a Perú. Porque aquí en España, cuando a mí me deja, lo dejó, bueno, lo dejamos con mi apoderado después de lo de Madrid, que debería ser para positivo, pues fue para negativo, lo dejamos, a mí se me cierran automáticamente las puertas de todos los sitios. A mí no me contrataban en ningún lado. Y yo llamaba, y Fermín lo sabe porque estuvo en esa época conmigo, llamábamos, insistíamos, y decíamos, ¿pero qué pasa aquí? Pues se me cierran las puertas hasta de ir a tentar al campo. Entonces, ahí es un poco también donde sale en el documental, donde yo, mi cabeza no pude asimilar esa situación, caigo en una depresión, y para salir de ella, ¿qué hago? Pues alimentarme otra vez del toro, irme a Perú, buscarme la vida por Perú, y seguir luchando. Habrá quien diga, ¿por qué no toreas en América? Donde quizá lo tendrías más fácil como mujer. Porque, bueno, Colombia y México quizás sí son sitios donde se pueda ir a torear, pero donde yo tenía cartero, o bueno, me gané en un sitio y fue Perú, y las condiciones en Perú son tremendas, son tremendas. Cuando tú ves, llegas a un sitio después de 7, 8, 10, 12 horas en una guagua, porque allí son guaguas, con esas carreteras, no por carreteras llanas. Por esas carreteras, donde encima te juegas que te paren en mitad de la carretera, como nos pasaba, y te tiren al suelo y te digan, venga, sacar todas las cosas que tienes, y dices, Dios mío, que estoy haciendo comida, y después llegas al pueblo y ves que no son toros bravos, que son toros cruzados, que son muruchones, y que se utilizan como para alimentar al pueblo, porque están en fiestas, y después es lo que comen durante semanas, pues no es lo que yo consumo como torear. Pero es más, yo me quedé allí porque lo necesitaba, necesitaba aún sentirme torea, ponerme el traje de luces, pero hasta... Pero alimentarte al final. Claro, alimentarme, pero hasta que dije, hasta aquí, hasta aquí, porque yo el toreo no lo concibo así, porque mi vida vale más que esto, porque realmente, después lo vimos, que hace unos pocos años murió... Le pasó la reina rincón. Y dices, bueno, esto no tiene sentido. De una jornada que en España se hubiera salvado perfectamente, aquí mueres. Entonces ya, pues no es torear, y para mí eso no es el toreo. Entonces, y aún así, es que, como te dices, podría ir a México, podría ir a Colombia. Pues a lo mejor sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ir de mi país? Para ejercer una profesión de la que creo que sirvo. Pues yo seguiré aquí dando guerra hasta que me den la oportunidad. ¿Y qué es lo más difícil de todo, Conchi, ahora mismo? Probablemente que el sentir que no se te escucha... Y mira que le doy voces. No supongo, lo estábamos hablando antes, ¿no? El no aburrirte, porque hay muchos ejemplos de muchísimos matadores de toros que no se han aburrido, que han estado en las mismas circunstancias que tú. ¿Eso es quizá lo más difícil o que llega un momento en que la ilusión se pierde? Mira, yo lo de la ilusión creo que ya lo hubiera perdido y es imposible. Es que no me imagino haciendo otra cosa que no sea torear. Y mira que me encantaría, y a veces me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Pues lo digo, me encantaría dejar el toro, tirar la toalla y dedicarme a otra cosa. Te lo juro. Pero que te saliera de dentro. Pero es que no puedo. No puedo, porque es que cuando yo toreo, es como que me completo como persona. Es cuando más feliz me siento, es delante de una vaca o de un toro. Pero es una sensación tan inexplicable que es, como decíamos antes, una droga de la cual cuando la pruebas ya no la puedes dejar. O sea, es tu forma de expresión. Sí. De vivir. Sí. Entonces, es imposible que yo dijera, lo dejo. Y más sabiendo o creyendo en mi interior que tengo cualidades, que puedo aportar cosas a la toromaquia, que puedo hacer disfrutar a la afición y que tengo cosas todavía adentro para demostrar. Conchi, yo quería... No, adelante, Gaccia. Yo quería saber cómo te han tratado las figuras a las que has llegado a conocer. Porque a mí que me toca entrevistar muchas veces así a gente famosa, a toreros y tal, se les llena siempre la boca diciendo que son, bueno, muy... Pues no digo feministas, pero vamos, muy evolucionados, muy poco machistas, tal y cual. Entonces, luego a la hora de la verdad, Conchi, ¿cuál es tu experiencia? Con los que has llegado a conocer, supongo que no los conoces a todos, pero con más de uno... Bueno, pues experiencias variadas, de todo tipo. Te encuentras matadores de toros que claramente, oye, pues no quieren tolar contigo porque eres mujer y punto. Y te lo dicen así. Bueno, no te lo dicen tan claramente, pero sí que te lo dicen al apoderado, se lo dicen a la gente de tu alrededor, cara a cara, les cuesta más trabajo. ¿Y qué pasa? Que sienten como que su trabajo o lo que sea queda minimizado o así, queda como desvalorizada. Yo es que sinceramente no puedo llegar a entender, por un lado lo entiendo y por otro lado no lo entiendo, porque no puedo llegar a entender que un hombre que disfruta tanto delante de un toro, que sabe lo que es ponerse, lo que es sentir los soles de una plaza, lo que es jugarte la vida, lo que es estar a punto de morir por una cornada, no permita que, por el hecho de ser mujer, no pueda ejercer la misma progresión que él siente. Cuando yo siento lo mismo que él cuando me pongo delante de un toro. Entonces me parece tan egoísta, tan fuera de mi pensamiento. Yo creo que es que al final un poco lo que pasa, Conchi, es, sobre todo en determinadas plazas, entiendo, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que viene un poco la queja tuya, ¿no? Lo que pasó el año pasado. Ferias, por ejemplo, que organizaba tu propio apoderado. En ferias donde al final yo creo que la presencia de Conchi y Río sea un valor añadido para el cartel, ¿no? O sea, no estamos hablando del circuito de las grandes ferias, donde todos sabemos al final cómo se maneja todo, ¿no? Pero es verdad que quizá probablemente hay, ¿no? Entiendes que es un valor añadido desaprovechado totalmente, porque habría... O sea, como que puedes tener tu público, ¿no? Y eso es un público que al final acudiría a los toros, ¿no? Como un valor añadido. Por ahí puede venir el gran problema, ¿no? Pues yo creo que sí, es más. Vamos, no hemos torado mucho desde que soy mata de toros, pero la segunda correa que toramos en Alcañiz, la plaza entre el maestro cordobés y yo, me imagino que entre los dos, no creo que solamente el maestro cordobés, la llenamos, una plaza de obra llena. O sea, nos dio una satisfacción ver aquello. Después, este año en Lorca, el otro era un festival, era por una buena causa también, pero también se llenó. No digo que sea solamente por mí, ni muchísimo menos, pero algo de público debo llevar. Y creo que... Pero sobre todo, si tampoco puedo llevar público, si tampoco me dejan conocer. O sea, esto tiene que crear un poco de un run-run, que crea la expectativa de querer ver a una torera que es capaz, que es algo fresco, que es algo diferente, pero cuando te cierran las puertas, literalmente, y encima, como decíamos, me apoderaba. El año pasado yo estaba con Alberto García, con la empresa Tauromoción, fue el que me dio la alternativa el año pasado, toreamos una correa más, otra en Portugal, y a principios de esta temporada yo pensaba que iba a apostar por mí, que me iba a meter o en Vista Alegre o en Teruel, para poder yo demostrar y ir ganándome ese tipo de plazas. Y mi gran sorpresa fue de que me dijo de que él no podía meterme en esas plazas. Dije, bueno, ¿por qué, Alberto? ¿Por qué no puedes apostar una plaza? O sea, ¿en un sitio? No puedo, Conchi. ¿Pero no te dio ninguna razón? No, que no podía. No sé por qué no podía. Por lo que has comentado, el cordobés Manuel Díaz es una de las figuras que está encantado de torear con una mujer. Sí, pero porque es un hombre hiperinteligente. Yo creo que es listo a rabiar. Y le doy, vamos, me quito el sombrero porque él lo dice, aparte es que lo hemos hablado, y es un yo tan transparente y tan claro que lo dice. Dice, yo tengo que torear con gente, que nos arropemos, que nos apoyemos, que llenemos plazas. A mí, ¿qué más me da que seas hombre? Mientras que llenemos la plaza y cuanto más gente, más dinero nos llevamos. Claro, claro. Es así de claro, el hombre, y es verdad. Y digo, esto es que usted tiene toda la razón. Y así era, y con el maestro Jesús lo indubrique, pues también es verdad que he toreado muchísimo. Nunca me ha puesto ningún tipo de problema. Incluso cuando él toreaba todavía de luces, toreamos un mano a mano cuando yo era novillera. Y bueno, la verdad que es una persona también excepcional. A Jesús le tiraban sujetadores, no quiero ni pensar lo que te llegarían a tirar a ti. Sería interesante. No, lo que pasa es que es curioso. Fíjate que toreos estamos hablando. Jesús lo indubrique, Manuel Díaz, el cordobés. O sea, toreos que no tienen ningún tipo de crédito entre los aficionados y que hay muchos periodistas, entre los cuales me encuentro, que siempre les he dado una importancia brutal en cuanto a la proyección y la capacidad de gente, o sea, la capacidad de convocatoria que han querido. Que han querido saber. Entonces yo creo que el plantamiento de ellos es un poco el de Manuel Díaz del Cordobés, yo creo que es el mismo. O sea, yo voy a un cártel y me tienen que poner con dos. Un toro ya muy conocido y con otro más. Pues el valor añadido que me puede dar Conchi Ríos es como proyección mediática de una mujer que tiene un montón de sueños por cumplir. Una mujer que, oye, es un valor añadido. Antes de poner, o sea, tú pones a un tercero que es un torero desconocido, entre comillas, siempre va a ser menos desconocido. Bueno, el hecho de ver en un cartel a Conchi Ríos por el hecho, precisamente, de ser mujer, que poner a un torero desconocido, hombre, yo creo que al final es una falta de, reitero, en determinadas plazas. Porque en el resto de plazas, o sea, ya plaza de segunda, plaza de primera, los códigos son otros y ya es un sistema que ya, yo creo que lo has comentado, ya es una especie de monopolio donde los intereses van mucho más allá de ser hombre o mujer, porque ya son monopolios de, vamos, toreros que han... Pero bueno, si ya se arrima, como cualquier torero, hombre, que se arrime, yo creo que es simplemente, lo que decía ella, dándose a conocer cada vez más y al final que la contraten en plazas más importantes, ¿no? Yo creo que no debería existir ese, ni siquiera ese valor añadido por ser mujer. Es que al final lo que verdaderamente desterraría el machismo es que entrar en los carteles, independientemente, mira, ahora acaban de dar un premio a una actriz, a Emma Watson, creo recordar, es la primera vez que dan un premio a una actriz por una interpretación y no había premio a hombre y a mujer, había solo un premio, a la interpretación, daba igual quién la hiciera, daba igual el sexo que fuera. Y ella misma dijo, bueno, esto rompe un techo de cristal de alguna manera, es un premio, pues eso, torear, es torear, ya seas mujer, ya seas hombre, y desde luego en el extremo opuesto de estos toreros que ya ha mencionado, bueno, de Gesulín y de... Está aquel que dijo que una mujer no podía ponerse delante de un toro porque peligra la maternidad. O sea, porque podía cogerle el toro y que podía poner en peligro la maternidad. Me parece que está en el vídeo que han estado viendo aquí los socios, ¿verdad? Y porque lo vi yo también en Matadoras. Y me parece increíble. Nunca se ha dicho de un hombre que no se ponga delante de un toro porque peligra la paternidad, digo yo. Y mira las jornadas a veces donde apuntan. Pero bueno, a lo que vamos, que no nos perdemos, que estábamos diciendo que ha habido toreros. Bueno, toreros, no sé si era un torero o un aficionado, porque yo vi el vídeo hace unos días y no sé quién decía lo de la maternidad. Antonio bienvenida. Ah, que nada menos. Vaya. Pues mira, me parece que la vaquilla se vengó. Bueno, Antonio bienvenida. Bueno, esto, yo sí quería saber una cosa por hablar un poco del futuro. Conchi, tú estás muy implicada en la escuela taurina me parece de... Valencia. Ah, de Valencia. Creía que de tu propia tierra de Murcia. Y me comentaste que hay chicas, hay niñas que quieren ser toreras. Sí. Pero en una proporción como muy, muy, muy pequeña. Apenas hay dos niñas en la cual una es la que realmente se lo está tomando en serio porque también tenemos que entender que estos chavales se apuntan a la escuela taurina pero de ahí hasta que se lo toman en serio pasa un tiempo, ¿no? Entonces, una de ellas sí que es verdad que se lo está tomando en serio. Es más, yo la acompaño a toda la novia de Ajetorea, entrenamos juntas y todo lo que yo siempre se lo digo, todo lo que te pueda evitar pasar malamente sin necesidad como yo he pasado lo voy a hacer, ¿no? Y quiero lo mejor para ellas como en su momento a mí me hubiera gustado que a mejor alguna matadora hubiera hecho lo mismo conmigo. Y sería importante saber si a ellas las toman en serio sus compañeros, chicos. Ya me encargo... De que sí. No, pero sí, cuando... En serio siempre, siempre los toma porque... No, lo pregunto por si realmente se ve una evolución en las nuevas generaciones en ese sentido. Sí, fíjate, con los jovencitos que son sigues encontrando esos aires pues de torero con ego, con... Fíjate, no son ni toreros, están empezando, ¿no? Pero parece que ya quieren ser toreros y cuando ya tienen el carné como que se vienen arriba y se creen cosas que realmente no son porque somos personas que nos dedicamos a algo especial pero no somos más que eso. Y entonces ya empiezan a tomar menos en serio las chicas que van para toreras, ¿o qué? Algunos pues sí siguen teniendo ese aire de... Y es una pena, ¿no? Porque son demasiado jóvenes para sentir, bueno, esa sensación de desprecio hacia una mujer o creer que no son capaces de conseguir lo mismo que son ellos porque ya no solamente en el toro, en cualquier profesión, una mujer es capaz de hacer cualquier tipo de cosa que cualquier hombre. Por lo menos es mi punto de vista, por supuesto. Conchi, Cristina Sánchez... Vale, vamos allá. Vamos allá. Sabes lo que te voy a preguntar. No, pero vamos. El hecho de Cristina Sánchez. ¿En qué beneficio y en qué perjudico a todas las que habéis venido detrás? Beneficiar. A mí en nada. Tengo que ser sincera. A mí no me ha beneficiado en nada. Lo único que me han hecho es que me pregunten cada dos por tres si soy torero o torera. Porque como ella decía que éramos, que ella según sea torero o mujer, siempre me preguntan ¿pero que eres torero o torera? Pues no, yo soy torera. Sí me considero torera, soy mujer y lo considero así. Pero beneficiar, creo que nada. Yo siempre que hablo de Cristina yo le tengo un gran respeto, admiración y ha sido una pionera y yo creo que hasta yo sigo siendo pionera en esta profesión. Pero sí que estoy un poquito, bueno, pues, me hubiera gustado que ella que trabaja en los medios, que es una imagen pública, que se ha quejado tanto de lo mismo que a lo mejor yo puedo decir ahora de que no se nos ve como un torero normal y nos vetan en algunas circunstancias, pues que hubiese seguido esa lucha fuera del toro. Ella que tiene un micro y que puede hablar, claro, ahora y trabaja para Castilla-La Mancha y que tiene encima un programa también propio, que entrevista a toreros, pues, ¿por qué no...? O sea, a ver, tiene una conversación y a yo... No te ha llevado. No, no, para nada. Entonces, y sobre todo cuando reapareció, esto es algo que evidentemente es mi punto de vista, pero cuando reapareció yo sí que soñé, soñé, que digo, va a reaparecer y va a pegar un golpe en la mesa y va a reivindicar el papel de la mujer y va a hacer un cartel de mujeres y vamos a reventar esto y yo ya me imaginaba toreando ya con Cristina y digo, va, la vamos a formar y mi gran sorpresa fue que apareció con Ponce y dije, bueno, entonces, tanto quejar, tanto luchar, tanto decir que tanquita del toro y vas y reapareces otra vez con hombres y... ¿por qué? O sea, no entendía nada, no entendía esa lucha, no entendía esas quejas realmente después. Pero sobre todo no haberse puesto en contacto contigo, ¿no? En algún momento o haber tenido esa curiosidad por saber... Supongo que te conoce, que sabe de tu existencia, pero... Me imagino, me imagino. Sí, hemos contido... Suena un poco a ninguneo. No, bueno, pues ella ha tenido su carrera, pero bueno, no sé, no hemos tenido ningún tipo de relación, la verdad que nunca hemos... Solamente coincidimos en una tertulia juntas, pero nunca hemos hablado de nada, de nada, ¿no? Entonces, mi total y absoluto respeto por todo lo que ha luchado y ha conseguido, pero sí que me hubiera encantado, de verdad, igual que con Ángela, tuve la oportunidad de que ella sabrera a mí y me contara sus historias y una luchadora y creo que se le ha dado poco mérito a lo que esa mujer ha conseguido en la época de Franco luchar para que las mujeres pudiéramos torear a pie consiguiendo firmas y lo consiguió. Y eso es chapó. Lo que pasa es que no pudo seguir con su carrera porque la rodilla se le rompió y tuvo muchos problemas, pero eso es. Y a mí cuando me lo contaba yo alucinaba, yo se me caía la baba escuchándola y diciendo madre mía, es que gracias a ti Ángela yo puedo torear hoy en día, ¿no? Entonces, pues sí, pues conversaciones así sí que echo de menos con mujeres anteriores a mi época porque es de lo que yo me nutro y también me encanta escucharlas, ¿no? ¿En qué momento decides y por qué? Sí. ¿En qué momento decides y por qué en tu vida? ¿Cuál es el motivo para que un día una niña de Murcia diga que iros el toro? ¿Qué pasó? Pues, pues mira, viendo una, yo tenía 15 años, creo, o 14, 15 años y viendo una correa de toros en Murcia se indultan dos toros. El maestro Enrique Ponce indulta un toro y el maestro Pepín Liria indulta otro toro. Y aquello, yo sé, ver esa plaza llena de pañuelos blancos toda la tarde de emoción, porque un indulto, ahora otro indulto. Yo llorando de la emoción, diciendo, Dios mío, esto qué bonito es. Yo me dedicaba a Lanza, yo estaba bailando durante siete años en el conservatorio especializándome en contemporáneo. Entonces, claro, yo veía que el torear era una mezcla de lo que yo hacía, o sea, era baile, encima algo improvisado, una especie de obra de teatro donde encima la adrenalina de que tú jugabas la vida con música, el color, porque yo veía tantos colores, el traje de luces, cómo brillaba, el albero, los tendidos llenos de color, y yo decía, madre mía, si esto es todo lo que a mí me gusta unido en uno, ¿no? Y digo, pues, y además lo que me transmitían esos toreros, entonces lo primero que le dije a mis abuelos esa tarde, que me acuerdo que estaba mi abuela y mi abuelo, digo, digo, abuelo, yo quiero hacer lo que están haciendo esos hombres para transmitir a la gente lo que ellos me han transmitido a mí. O sea, yo quería hacer feliz a la gente como ellos me habían hecho feliz a mí en ese estante. ¿Cuántos años has dicho? 15 años, yo creo, 15 años. Y tú en ese momento sabías que podías tener el valor suficiente para hacerlo, fue una cuestión de entereza, ¿cuál fue tus primeros pasos? Claro, está muy bien visualizarlo, Sí, muy bonito, ¿eh? Ahora vamos a ponernos manos a la hora, ¿no? Sí, sí, la verdad que mi frase quedó muy bonita hasta que me dice mi abuela. Los abuelos me imagino que los abuelos se reían. Los abuelos imagínate. Sí, la frase fue muy bonita hasta que hace así mi abuela se gira y me dice, tú estás loca y no sabes ni lo que dices, no sé qué, y ya se me quitó la tontería, pero como buena nieta y como lista, pues cogía a mi abuelo y a escondidas de mi madre y de mi abuela, mi abuelo me llevó a una capea en un pueblo de Murcia donde echaban novillos, ni siquiera va a callar novillos que me acuerdo que eran herales y allí nadie salía a la plaza y mi abuelo pensaba que a mí, que yo iba a decir, yo no salgo ahí y habían capotes y muletas por ahí, cojo una muleta y que salgo al ruedo sin haber toreado en mi vida ni una vaca. Mi abuelo yo creo que se bloqueó, se quedó en shock y claro, yo me puse a hacer lo que yo entre la danza y lo que yo había visualizado en las corredas de toros por una mezcla de todo. O sea, de forma innata totalmente. Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo, cuando bailaba con el mantón de Manila, ahora recuerdo que era pegando verónicas, con el mantón pegábamos verónicas, revoleras y yo decía, pues esto es lo mismo que tú eras con el mantón de Manila. Y yo cogí la muleta y me puse, pues bueno, inconscientemente, pero me puse y con la suerte de la suerte del principiante que me salió todo bien. Claro, mi abuelo se quedó en shock, se le caía la baba, pero claro, la guarda civil por ahí, vámonos corriendo que nos detienen. Que no tenía 16 años todavía. Pero claro, que yo, dice mi abuelo, Carlos se sorprendió y me dijo, bueno, pues ahora sí, vamos, vamos a apoyarte, vamos a tirar para adelante, vamos a hablarlo con tu madre y con tu abuela y vamos a ver qué pasa. Entonces, lo que tú decías, yo no sabía, porque eso fue un poco de desconocimiento, de conciencia, pero yo, claro, yo decía, yo no sabía si iba a ser capaz de ponerme delante de un toro, si me había puesto delante de un novillo, pero digo, y de un toro, si yo nunca he visto un toro ni de cerca, nada más que en el tendido y allá arriba. Entonces, yo le pedí a mi abuelo que, con el tiempo, cuando me fui preparando y tal, que yo quería matar un toro antes de torar cualquier novillada en público, antes de vestirme de luces, para saber si yo iba a tener futuro en esto. Y fue así, es más, lo indulté, fue en la ganadería Nazario Ibáñez, me echaron un toro y fui capaz. Y me sentí capaz, me sentí bien, me sentí que disfrutaba incluso más que con un novillo y estamos hablando de meses, no llevaba ni un año en el mundo del toro, es decir, meses entrenando y preparándome para matar un toro, o sea, también era un poco locura, pero así fue. Y cuando pasé esa prueba, fue cuando dije, a muerte esto, y entonces ya me fui a vivir a Cádiz, y allí empecé mi andadura. Y empezaste a torear sin caballos allí. Sí, me fui a Cádiz, me fui a la finca del maestro Ruy Miguel, que claro, como no tenía coche y nada, era niña, pues iba todos los días andando a la finca del maestro Ruy Miguel, le caía en gracia, me llevaba a los tentaderos de Tapia, después me conocí al maestro Finito, le caía en gracia, me llevaba a los tentaderos de Tapia, hasta que le caía a gracia a los ganaderos y ya ellos me llamaban para tentar. Y ahí fui cogiendo un hueco, se creó un run run y entonces Ángel Bernal se enteró de mi existencia, Ángel Bernal es el empresario de la Plaza de Toros de Murcia y apostó por mí poniéndome en una novillada sin caballos pues en toda la feria, en Sevilla y como respondía y quedaba triunfadora, pues fue muy fácil evolucionar. O sea que al final tuviste la... te dieron la oportunidad de novillera por lo menos de la... Sí, sí, es que suena todo como que con mucha naturalidad te aceptaron y lo que tuvieron la oportunidad Sí, pero yo creo que tiene una explicación muy clara eso. Curioso que luego esto pegará un frenazo. Cuando tú eres novillera o novillera con picadores todavía no molestas. Claro. Haces como... Gracias. Gracias a tu compañero, Como hostalero. Bueno, ya llegará el toro, ya vendrá tal, ya le quito... Y cuando ya ven que eres capaz, que toreas en Madrid y que responde y que abre la puerta que dicen ahí va. ¿Esto qué es? Cuidado. Cuidado. Vamos a... Jope, hasta mi propia poderada dijo... Me freno un poquito ahí. Sí, porque hablabas de... No, no me dieron una alternativa en mi tierra. No me dieron una alternativa. Me consideré un muñeco un poquito de pim pam pum. Es que el empresario de su tierra era su propia poderada. Sí. Que probablemente sea lo más grave todo eso, ¿no? También pasó una cosa. Pero abarcaba todo, ¿no? También pasó una cosa. O sea, cosas como son. Y creo que como mérito tuyo añadido. Tuviste luego otra superación tuya personal, ¿no? Que fueron las cornadas, los percances. Ahí también yo creo que tuviste tu... Luchaste mucho contra... Para superar todo eso, ¿no? Y también fuiste capaz, ¿no? Pero es que además han sido muchas. Once. Sí, yo voy... Sobre todo el de Novillero hubo varias fuertes. Sí, sí. Yo llevo once cornadas, una fractura entera de la mano derecha y un dedo de la mano izquierda. Sí, te lo veía ahora que tienes aquí una... Sí, toda la mano. Yo llevo seis clavos puestos todavía que se van a quedar ahí. Y, bueno, sí que es verdad que he pagado un peaje muy grande de Novillera. También es verdad que yo donde iba por la presión que tenía o por el miedo, entre comillas, que casi me metían, yo tenía que ir... Yo siempre mi mentalidad era o por una puerta o por la otra. Es decir, o por la puerta grande o por la puerta a la enfermería. Y sí, sí, sí que salí muchas veces por la puerta a la enfermería. Pero sí que es verdad que también nunca me negué a matar, como he dicho antes, ningún tipo de encaste. Iba a cualquier pueblo donde me apoderaba decía que había que ir. Maté Novilladas Picadas con curso. Maté... Lo que dijeran ahí que iba, ¿no? Yo creo que ahí es donde se demuestra la mala gestión. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que ahí es donde se demuestra la mala gestión. O sea, cualquier novillero de entonces y ahora que es capaz de abrir la puerta grande de Madrid, a partir de ese momento las riendas las tiene que tomar ese novillero porque es el que tiene que marcar el ritmo de su temporada, ¿no? Y el proyecto, lógicamente, es... O sea, ser novillero hoy por hoy es una verdadera ruina. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, en cuanto tienes un poquito de fuerza, rápidamente lo que tienes que hacer es tomar la alternativa para aprovechar... Es lo que ella decía. Claro. Pero porque no fue posible. Claro, y el problema es que no es que no toma la alternativa sino que es que además novilladas con cursos, novilladas duras en Francia, o sea, si no quieres taza, taza y media, ¿no? Yo creo que ahí también, en mi opinión, hubo bastante culpa de eso, de gestión, de la gente que te llevaba, de ver quizá eso, ¿no? De querer manejar una serie de códigos en contra de los intereses tuyos como artista, como profesional. Claro, de ahí es lo que he dicho antes que me sentí un poco muñeco porque si tú a un torero lo conoces y son muchos años que Ángel me llevaba y me conocía, pues ya intentas cuidarlo, ya ves que tiene proyección, ya no necesitas tragarte esa gallumbás por esos pueblos perdidos de la mano de Dios y no fue así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me imagino que algún tipo de interés sí que se pudo sacar porque íbamos a esos sitios, pero sí que es verdad que hubo una muy mala gestión donde se me quemó mucho porque a partir de esa, bueno, la jornada más grande de mi vida fue 13 días antes de Torear en Madrid. Sí, señor. O sea, en Francia, a mí me pegan una jornada donde estoy viva de, de verdad, la única que yo he dicho, estoy viva de milagro. Un domingo fue, sí. Exactamente. De hecho creíste que ni te ibas a despertar, ¿no? Sí, 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 lo he contado alguna vez que otra porque, bueno, me pegan un cornalón en Francia, me traen, bueno, perdón, me meten a la enfermería y yo veía, yo sabía lo que llevaba, o sea, yo digo, Dios mío, me voy a morir, o sea, te juro que es la única vez que se me pasó por la cabeza porque yo tenía, por eso, muchas otras y no pasa nada, te meten tal, no pasa nada, la danza dice, no pasa nada. Pero bueno, es que los toresos ya sabemos que son de otra pasta y luego se recuperan rapidísimo porque trece días después va y abre la puerta grande. Entonces decía, Dios mío, me voy a morir y mi primera reacción fue, mientras me estaban cortando el traje y quitándome, digo, que pase mi madre, o sea, yo lo único que decía que pase mi madre, que pase mi madre porque si me pasaba algo yo quería que ella fuera la última persona a la que yo viera, el último rostro, y sí que es verdad que gracias a Dios salimos de esa pero bueno, después también hubo muchas complicaciones, mucha gente que me vio en Madrid no lo sabe, yo en Francia me operan, me trae la helicóptero, despierto en Toulouse, en otro sitio diferente donde había toreado, no sé dónde estoy, un desastre, amanece y yo sigo teniendo muchísimos dolores extraños. Me hacen una serie de pruebas y todo estaba ok, 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 y hasta que digo, mira, no está ok, me voy de Francia y me dan, por desgracia no me ponen la facilidad de ponerme una ambulancia ni nada. ¿En la furboleta de cuadrillas? Y en la furboleta de cuadrillas decido irme con una bolsa puesta pegada en la pierna para el drenaje de la sangre y todo y 14 horas hasta Murcia. Por Castelló mi madre ya, claro, porque no lleva nada calmantes ni nada y la verdad que fue un viaje muy muy duro cuando llego a Murcia me hacen una serie de pruebas y resulta que yo tenía tres trayectorias más que no me habían localizado en Francia. O sea, tres trayectorias, estamos hablando de una que me llegaba hasta la rodilla de veintitantos centímetros, otra que se me traspasaba el mulo entero y otra que se me iba hacia la barriga, hacia arriba, porque el toro me coge y me gira arriba y tal. Pero, quiero con el pitón arriba y son tres trayectorias que allí no descubrieron, allí solamente me descubrieron dos, o sea, yo tenía cinco trayectorias. Entonces, a mí se me iluminó la Virgen cuando decidí venirme a Murcia porque si yo me quedo allí pues probablemente no sé, me hubiera dado fiebre, me hubieran dicho que todo seguía bien y hubiera perdido la pierna lo más probable, porque, otra explicación. Entonces, me acuerdo que me opera el médico al día siguiente y me pregunta, Conchi, ¿tú quieres ir a Madrid? Y le digo, sí. Dice, pues esta noche mismo te tienes que levantar y empezar a andar. Y a luego, 75 puntos en el muslo. Digo, pues vale. Entonces, me hizo un vendaje especial y por la mañana me opera y por la noche ya estaba yo andando por el pasillo de los dos. Sí, sí. del hospital. Bueno, si somos un torero, que venga Dios y lo vea. A los tres días, a los tres días fue un show porque dice que tu madre se siente en medio del pasillo del hospital y tú tienes que ir andando y cuando llegues a ella saltar con los pies juntos para coger confianza en esa pierna porque lo primero que te pasa es que no confías en esa pierna. Y mi madre me dio el pasillo del hospital y yo con el carrito andando intentando saltarla. Bueno, hicimos una preparación la verdad que muy bonita antes de Madrid y fue salir del hospital e irnos al hotel directamente a Madrid. Cochi, ¿qué recuerdas de aquella noche? Bueno, la verdad que... Se le ha iluminado la cara, ¿eh? No, Madrid. El hecho de estar ahí y el hecho de irme ya haciendo el paseillo para mí ya era un triunfo porque yo sabía lo que llevaba encima. ¿Todavía tenías dolores? Claro, yo llevaba los puntos, yo llevaba todos los puntos. Yo me quité la venda esa especial que te he dicho para torear, o sea, para enfundarme el traje. Y me la quité porque... Me dijo, tú dejártela pues... No, el médico, es que es un ángel, o sea, es un ángel de la guarda. El médico... Es muy taurino. Es muy taurino. Es muy taurino. Otro médico te hubiera dicho ni loca. Pero es muy taurino. Otro médico hubiera dicho no toreas y ellos hubieran dicho bueno, pues muy bien. Me voy para Madrid a torear. Por responsabilidad, claro que sí. Claro, entonces es muy taurino. Entiende cómo sentimos nosotros el toreo, entiende la capacidad de superación que tenemos porque no estamos hechos de ninguna pasta especial ni nada. Lo parece, lo parece. Para nada, simplemente es la gana, la ilusión, el querer. Y el querer lo puede todo, ¿no? Entonces, yo quería ir a Madrid y lo conseguí. Ya era un premio estar haciendo el paseo junto a López Simón y Jimena Fortes. Que, por cierto, tengo una foto haciendo el paseo con ellos y es una foto que me hace... que representa todo lo que era esa tarde para mí porque ellos estaban tremendamente serios y yo haciendo el paseo yo con una sonrisa de oreja a oreja diciendo ya estoy aquí y ya es un triunfo para mí. Y es realmente lo que pasó en la tarde pues fue eso, ¿no? Fue una tarde que la disfruté que gracias a Dios me salió un novio extraordinario escondido. Pero que fuiste capaz. Exactamente. Eso lo hemos estado hablando antes. Que me hizo disfrutar de los soles de Madrid, que me hizo coger otra vez confianza conmigo misma porque realmente después de una jornada así, de ese tipo de jornadas son de las que te planteas si eres capaz otra vez de torear. Son jornadas que te hacen tener pesadillas todas las noches y se me hizo olvidar todas las tonterías esas y bueno, fue un sueño hecho realidad. Y has hablado antes de una cosa que me ha llamado mucho la atención. Decías la presión. A partir de ese día probablemente sentiste una presión añadida que en tu caso entiendo que sería doble, ¿no? Primero, las miradas estaban ahí y el examen era doble, ¿no? Sí. Claro, porque por un lado está el examen del examen profesional, ¿no? De que estamos hablando del examen que sienten todos los toreros sobre todo. Pero en tu caso, claro, entiendo que había un segundo examen. A ver esta que además se salió por la puerta grande de Madrid a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, es que no hay que irse muy allá porque me acuerdo que por la noche Molés, cuando me llama y me hace la entrevista, Molés no estuvo retransmitiendo esa corrida porque estaba en Pamplona y estuvo el maestro Antoñete en la corrida, en la novillada, perdón. Y me acuerdo que cuando me llama para su programa ya dudó, dice, bueno, pero han sido dos orejas, ya poniendo hasta en duda cómo habían sido esas orejas y yo, pedazo de puñalada para acabar de pegar. Entonces Antoñete salta en mi defensa, nunca lo olvidaré, y le suelta, cuidado, Manolo, que Madrid no regala nada. Y dije yo, menos mal, menos mal. Pero ya desde ahí ya me tiró un... es curioso, es curioso porque Aracha aquel día, antes lo recordaba yo con ella, funcionaron los teléfonos móviles de una forma magnífica. Yo recuerdo, sabía que Manolo Molés estaba en Pamplona porque muchos de nuestros compañeros también estaban en Pamplona. Yo recuerdo que iba el día siguiente que por cierto fue una corrida que se presentaba en Pamplona Iván Fandiño y yo recuerdo que en la Plaza de Toros de Madrid ese día cuando empiezan a correrse por los portales todo el mundo, dos orejas, conchirríos, conchirríos, dos orejas. Y claro, inmediatamente nos llamaban todos los compañeros ¿qué ha pasado? O sea, se ha producido un eclipse, o sea... Es que eran las ventas. Claro, Madrid, dos orejas y todo el mundo la preguntan a la misma ¿pero cómo ha estado? Y claro, lo digo de verdad y no porque esté ya porque es que además mi crónica está escrita. Yo a todos los compañeros le decía no, pero es que han sido dos orejas de verdad. El novio ha tenido que ser muy buen, ha sido extraordinario. Pero precisamente por eso las dos orejas aquellas tuvieron todavía más mérito, ¿no? Bueno, pues a ver, ahí voy yo otra vez. Si hubiera sido un novillero ¿crees que habría habido tanta duda, tanta especulación, tanto matiz de que han sido de verdad? Porque se supone que en las ventas es de verdad. Yo creo que esa misma noche sí que se hubiera planteado el mismo debate de si son de verdad mentiras porque al final siempre se plantea el mismo debate. Por ser un desconocido. El problema es a posteriori, efectivamente, el problema es a posteriori, que quizá cualquier otro tipo de novillero las exigencias que hubiera habido hacia él hubieran sido la mitad de las que hubo con ella. Yo por lo menos no sé conchi si lo entiendes así. Sí, 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 sí. Vamos, yo es lo que sentí, ¿no? Cada vez que iba a cualquier plaza es que se rumoreaba eso y decían, venga, va. Y parecía que tenía que torear y que incluso mi apoderado entró en esa misma mentalidad de que tenía que torear noviadas más grandes que la de Madrid. Y ese voto, ¿no? Claro, más complicadas que la de Madrid y dije, bueno, cuando tenía que haber sido al revés, ¿no? Que ya el esfuerzo se ha hecho ahí, pues ahora, bueno, a seguir haciendo esfuerzos pero cuidando y demostrando que no fue casualidad porque Madrid no solamente es porque Arnedo también corté dos orejas a Arnedo casi ganó el zapato de oro. He quedado dos años triunfadora de la plaza de las novias de Barcelona antes de que cerraran la plaza. En Sevilla no he cortado nada pero me repitieron dos tardes. Es decir, han sido muchas plazas de primera y de segunda. Han demostrado que eres capaz. O sea, eso hay que dejarlo tremendamente claro, ¿no? Mira, aquí dice el maestro a Monterrey que es verdad que cuando cortas dos orejas en Madrid lo normal es que vuelvas a torear en Madrid. No, no, si el problema fue que a mí me pusieron cuando antes de... Estaba posta en la feria de otoño. Sí, sí, sí. La volvieron a repetir, sí. Sí, sí. Antes de ducharme y evidentemente yo tenía ya mi planteamiento y digo, wow, voy a tomar alternativa en mi mes porque que es la de estos voy a... No, es un planteamiento lógico, no es un planteamiento ilógico, es un planteamiento... No, no es un planteamiento totalmente lógico, lo ilógico es todo lo contrario que ha contado ella, ¿no? Claro, me decían... Yo pensaba, digo, va, pues ya está, todos los novios punteros toman la alternativa en Nimes, yo después de esto, vaya que voy a ir con un... Estoy ilusionada, ¿no? y después no me había duchado cuando ya me habían cerrado dos tardes más en Madrid al año siguiente de novillera y yo... Una cosa ilógica. ¿Cómo? O sea, me quedé en shock y digo, no, 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 yo no quiero volver a Madrid, si esto ha sido... Aquí empieza ya a verse la anomalía, Y entonces, no Ángel Bernal, pero sí Mondejar, que era el hombre, Antonio Mondejar, que era el hombre que me acompañaba al campo y me decía, sí, 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 no seas tonta, tal, que tal, que te van a pagar 20.000 euros. Vuelvo a Madrid. Que no es una promoción. Bueno, para mí era, digo, va, esos 20.000 euros son... Ya, ya, ya. Y yo decía, 20.000 euros, tal, digo, pero es que no, digo, si es que hay un momento de tomar alternativa ni me nos van a dar a lo mejor más, tal, yo ya, pero nunca se me escuchó realmente o no, no sé, no sé, me valoró. Y después, volvimos a Madrid. Una carrera seria, ¿no? Una carrera bien planteada y bien enfocada. Volvimos a Madrid, nos anunciamos con una, al final matamos otra, que es lo típico que pasa en Madrid, salió, pues bueno, como salió y los 20.000 euros, pues no sé, lo tendrán bien apoderado. Y luego una cosa, Conchi, que yo creo que también es importante que lo digan, ¿no? Porque la parte psicológica, o sea, tú cuando llegas a Madrid, yo creo que psicológicamente ya estás metida en un problema porque tú sabías que las cosas habían hecho mal y quizá esa es la parte, la parte peor porque el vertido de luces es muy transparente, ¿no? Sí, sí. Y probablemente eso también, tú sabías al final que ibas a ser víctima de la propia circunstancia de los mal que se habían hecho las cosas. Sí, sí, yo ya estaba incómoda en esa situación. Mira, cuando India me pregunta, jo, qué pena, o no, me dicen qué pena porque podía saber, lo que os digo yo, ¿no? Haber tomado alternativa, haber intentado entrar en carteles con figuras y yo digo hoy en día, pues gracias a Dios que no pasó. Porque no hubiera estado preparada. No, 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 gracias a Dios que no pasó y que no tomé la alternativa porque no hubiese sido feliz porque yo ya en esa época, inclusive cuando abrí la puerta grande de Madrid, yo con la gente con la que estaba, me apoderaba y a Antonio Mondejar, yo no era feliz y después al año siguiente menos todavía, seguramente hubiera, no hubiera tenido nunca voz, seguramente hubieran habido engaños económicos como habían estado habiendo, sí, económicos, y seguramente, bueno, hubiera estado una, dos temporadas y con la misma hubiera caído en picado porque mi mente no estaba bien, no estaba bien. Entonces, todo este proceso que he pasado y estoy pasando de dureza, de que no me contraten, de haberme ido a Perú de tres años tal, de haber caído en una depresión, de no saber qué hacer con mi vida, me ha dado un pozo, una madurez, una manera de ver la vida que antes no la tenía. También cuentan los años, pero yo creo que es lo que he vivido, esa dureza, ese banquillo tan, tan duro. Entonces, ahora disfruto cada momento cada tertulia, disfruto y digo lo que quiero cuando hablo de toros, no me da miedo nadie ni nadie me dice no digas esto porque tal, no, digo lo que siento. Exactamente, y es la sensación más bonita del mundo, sentirte que haces lo que quieres, como quieres, de la manera que quieres, siempre evidentemente aprobó. La libertad. Exactamente, la libertad, esa palabra. Entonces, ahora disfrutar de un tentadero porque nunca sabes cuándo va a ser el último, lo hago. Disfrutar una tertulia porque no sé cuándo va a ser la última, lo hago. Entonces, vivo muchísimo mejor y sintiendo todo esto. Y ahora en el toro yo sé que puedo dar muchísimo más de lo que mejor en aquella época he podido dar. Es más, yo cuando veo la faena de Madrid de las dos orejas digo, pues es que no soy yo toreando, fíjate. Digo, no soy yo toreando, si yo siento el toreo de otra manera y hubiera estado con ese novio de otra manera. Pero bueno, también, bueno, no estuve mal, ¿no? Pero hoy en día me exijo más porque sé que puedo dar todavía mucho más. Conchi, que dicen de las mujeres que somos intuitivas, que no sé si también es otro tópico, pero bueno, ¿a ti la intuición qué te dice? ¿Qué te dice sobre tu carrera? No sé si es la intuición o el deseo, que sin confundirlo con la realidad, pero bueno, más o menos, ¿qué vislumbras? ¿Tú qué esperanzas tienes? Hombre, yo, puede haber dos opciones. Bueno, la tercera no. Dos opciones. Una, que aparezca un empresario o varios que apuesten por mí, me pueda rodar, pueda dorar algunas correas de toros y después ir a Madrid. O dos, que no aparezca ningún empresario que yo siga llamando que no me den correas de toros y vaya a Madrid sin estar tan rodada. Al final, el final del camino es Madrid, pero Madrid me ilusiona y me hace muchísima falta y creo que, no sé, tengo mucha fe y mucha ilusión puesta en esa plaza. Conchi, Murcia, ¿no? No, fíjate. O lo ves, imposible por las circunstancias que estamos hablando. Murcia es algo que no entiendo. Ya no solamente en mí. Yo voy a hablar y voy a tirar una lanza también a favor de toreros que son buena gente y son buenos toreros como el maestro Rafalillo, por ejemplo. El maestro Rafalillo, mi paisano, creo que se merece haber toreado en la feria de Murcia sí o sí y no lo han puesto en Murcia. Antonio Puerta, siendo triunfador de la feria hace dos años, el año pasado no estuvo puesto. Entró por una sustitución. Es decir, hay un vetamiento a los toreros murcianos impresionante. Se hace el festival del cáncer de Murcia. Raro, ¿no? Porque serían los que más tirón en principio deberían tener. Sí, sí. Se hace el festival de cáncer de Murcia que es un festival muy importante este año y no se cuenta con ningún torero murciano nada más que con Paco Ureña. Y lo que a mí me duele de ese festival es que todos los toreros habíamos hablado, todos los toreros murcianos habíamos hablado porque queríamos torearlo porque Antonio Puerta tiene una tía con cáncer, Rafalillo, su hermano, se murió de un cáncer, mi madre está pasando un cáncer y me hacía realmente ilusión torearlo. Es decir, somos toreros que hemos vivido de cerca esa enfermedad o la estamos viviendo. Y aún así, y hablando con la asociación del cáncer y hablando con Ángel Bernal se nos negó torear en Murcia. Entonces, ¿hasta qué punto llega la insensibilidad? ¿Hasta qué punto? Y además que es un festival para Murcia, para los murcianos. Se va a llenar sí o sí quien toree porque es un día que es verdad que la gente se vuelca y va a los toros. Le da igual que tore Cayetano o que tore José Tomás. pero se ha ido también, efectivamente. Sí, es así. Entonces, es una pena que habiendo toreros murcianos con capacidad y lo estamos demostrando, pues que no cuenten con nosotros en nuestra propia tierra. Eso ya es un delito, porque me hubiera encantado que existiera una corrida como en Sevilla. Bueno, en Sevilla se dan muchas más corridas, pero como Sevilla. Tres sevillanos es una oportunidad y chapó, es que eso es lo que hace falta. Fíjate, Pepe Moral, pum, ha dado un golpe en la mesa porque lo vale, porque lo tenía y porque era su momento. Pero si no te ponen, si no te dan opción, ahí es donde viene el grandísimo problema. Totalmente. Al final, yo creo que hay una lucha también por tu parte de confianza en ti misma. Eso sí que es verdad, ¿no? ¿El qué? De confianza en ti misma. Es decir, estoy pasando lo que estoy pasando, pero ojo, yo sé que al final el día que me pongan sé que voy a ser capaz. Ahora sí, quizás hace un tiempo no. Ahora sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Yo me encuentro en un momento, como bien dices, de mucha confianza conmigo misma. Me ha costado cogerla. El toro de la depresión ya... Sí, sí, lo he sufrido, me ha costado. Esa es otra puerta grande como la de Madrid o más fuerte. Yo creo que si puedes con el toro de la depresión ya puedes con todo, ¿no? Porque quien la ha vivido y tú la has vivido dicen que... No, no, es brutal. Y después todo lo que viene dices, madre mía, no sé nada comparado con esa enfermedad que además es una que la vi... la viven... No sé, creo que es la enfermedad que más viven personas, que le están ocurriendo a miles de personas. Está muy extendida, sí. Y es una pena, ¿no? Y es lo que me dio Aliciente también porque yo estos años que no he estado toreando me saqué, hice el acceso a la universidad y me involucré un poco en el mundo de la psicología porque yo decía, Dios mío, lo importante que es, igual que vamos a gimnasio a ponernos fuertes o sentirnos bien físicamente, la mente... Totalmente. La mente necesita lo mismo. Yo diría que el futuro es el gimnasio mental. Sí, sí. Es fundamental. No lo trabajamos, no lo cuidamos, no hacemos nada. Pasamos los días, vivimos el día a día pero sin nutrirnos y sin enfocarnos en las cosas positivas que queremos para nuestra vida y es falta, o sea, yo creo que es fundamental centrarnos en la mente. Entonces ahora mismo me encuentro en un momento, la verdad, que he descubierto todo eso que me está valiendo mucho para el toro y que, como tú dices, que si me dan una mínima oportunidad como me han dado, creo que las poquitas que me han dado de la alternativa hasta el otro día del festival, las he aprovechado. Las he aprovechado. Me lastima que no valga para torear más, pero bueno. Bueno, la fila siempre vale, ¿no? Sí, para mí sí, hombre, y para los profesionales saben que yo estoy ahí, que estoy respondiendo y que antes después yo creo que tendrá que caer la oportunidad. Bueno, yo creo que tenéis todos la oportunidad, nunca mejor dicho, de preguntar lo que consideréis a Conchi, que yo creo que hemos anunciado antes, ¿verdad, Ancha? Que iba a dar mensaje y yo creo que el mensaje que está dando me parece sensacional para todos, ¿no? Sí. Y hay una pregunta allí. Hola, buenas noches. Has hablado de que has tocado lo vi en Francia. ¿Has pensado en Francia para desatascar tu impasse taurino? Lo digo porque en Francia no existen los oligopolios que hay aquí, las ferias las organizan aficionados, hay ferias de contratos que las completan con contratos que casi no todavía en España. Yo creo que podrías tener un hueco. ¿Lo has intentado o te estás encontrando por alguna razón que en Francia también hay un techo de cristal? Pues no, sinceramente, igual que América dije que no porque, quería torear aquí en España, Francia sí que me parece un buen sitio para torear, pero sí que es verdad que no tengo absolutamente ningún contacto para poder llegar allí, ¿no? Muchas veces inclusive me he planteado llamar, ya te voy hablando del maestro, del maestro Juan Bautista, directamente y decirle, bueno, no tengo nada que perder, llamarlo y tal, pero Francia no me lo había planteado yo seriamente, también es verdad porque quizás allí, no sé si es verdad o no, pero creo que dan corridas toristas, ¿no? Es todo muy torista, todo toro grande, toro muy fuerte, que es como realmente tirar la moneda aquí e ir a una Madrid, por decirlo de alguna manera o algo así, ya que haces el esfuerzo de torear algo así, pues, que sea Madrid y que me valga para atorar en España. Ahora mismo, quizás es una reflexión que hemos hecho muchas veces antes también, hablándolo y tal, ahora mismo un matador de toros en las circunstancias de Conchi, en mi opinión, corrígeme Conchi, si crees que estoy equivocado, por favor, hay dos salidas, o sea, es así, hay dos, o Madrid o Francia, no hay más posibilidades, o sea, es así. Te refieres para triunfar. Sí, sí, o sea, para salir a flote. Para salir a flote, para, para, y la prueba está que si, si ustedes se dan cuenta, todos los toreros que están funcionando en un sistema o en otro o Madrid o Francia. El problema de Madrid es lo que ha dicho Conchi, es, bueno, prepararte, ir lo más preparado posible y, y a quien Dios se la dé que San Pedro se la bendiga, ser capaz, y sí, es así, o sea, ser capaz y a partir de ahí, pues tú mismo, ¿no? ¿En Francia qué ocurre? En Francia ocurre que, que claro, en Francia no te abren, venga, a Francia te adoptamos y venga, toreando las ferias de Francia, no. En Francia tienes que tener un contacto determinado en un momento determinado para ir a matar una a la aventura, pero una, no una cualquiera. O sea, una corrida que es el torista, no es la torista multiplicado por tres, o sea, vas a matar una corrida que es una verdadera prueba de fuego. Correcto. Sí, pero claro. A ver, la prueba está, la prueba está que hay ahora mismo toreros con un ambiente muy fuerte, Javier Cortés, por ejemplo, es un torero que en Francia lleva ya dos años y es un torero que todos estamos viendo, la prensa le estamos ponderando que ya estamos viendo que es un torero que en nada lo van a descubrir en España. Todo el mundo va a decir, ¿dónde ha salido Javier Cortés? Pues lleva ya tres años en Francia. O sea, hay que hacer las francias. Claro, lo que pasa es que el problema es que es muy difícil. Hay que hacer las francias. Claro, es muy complicado porque tienes que estar sin torear, vete allí al público de Francia a un corridón de toros. Es muy complicado. La prueba está hoy, Alberto Aquilar ha salido de Francia. Alberto Lamelas ha salido de Francia. Emilio de Justo es un torero que ha salido de Francia pero ha salido de ese circuito. Pero llevan ya dos años en un circuito prácticamente, o sea, es que es un milagro. Es muy, 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 muy complicado. O sea, el tema Francia parece muy fácil pero es muy complicado y además con mucha paciencia. Con mucha paciencia porque tienes que... Hoy una de Miura, mañana una de Prieto de la Cal y como se te vaya un pie, ya no hablamos de Orejasé porque en ese mercado hablar de Orejas es irrisorio. Estamos hablando porque es verdad que en Francia te valoran unas cosas que en España no te las valoran. En España te valoran la capacidad, en Francia te valoran la capacidad, la lidia, como entiendas un determinado toro, en fin, valoran muchos ingredientes que quizá en España no. Pero también es verdad que como se te vaya medio pie con ese tipo de ganaderías no hay nada que hacer. Estamos hablando de dificultades añadidas, ¿no, Conchil? Sí, sí, sí. La he abordado. Esa es la realidad, es la realidad. Hola, buenas noches. Me has deparatado porque yo me iba a ir un poquito al tema histórico de Conchita Cintrón y demás, que mira, esa sí triunfó aunque fuera el mundo del rejoneo, pero tuvo sus grandes inconvenientes también. Pero me has dejado caos porque todo lo que has hablado es torería con los machos bien apretados. Y es una pena que una torera como tú, porque después de oírte, ya lo de Madrid lo sabíamos todos, pero después de oírte hoy creo que hablas con una verdad, que hay que darle un aviso a quien te tenga que contratar porque sería una pena perder una torera así. Y la pregunta que te voy a hacer ya sé la respuesta. Creo que no vas a cejar en tu empeño, ¿no? No, no, no. Muchísimas gracias por sus palabras, se lo agradezco muchísimo. Pero no, yo voy a seguir en esto y lo digo porque sé o siento que puedo demostrar algo, que tengo algo que todavía que transmitir, que llegar conmigo misma y con la afición. Porque yo siempre lo digo, yo siempre que hablo del toro pongo siempre por delante a la afición. Para mí es fundamental. Sin vosotros, nosotros no estaríamos. Entonces, ojalá, ojalá me llegue la... Seguro, ¿no? Niñigo, vamos a rezar. Me llegue la oportunidad y como siempre digo, si no, estar ahí en Madrid y no le voy a... Vamos, a girar la cara a Madrid aunque vaya... aunque no vaya preparada. A mí es que me parece, lo digo de verdad, se lo he hecho allá y no tengo ningún pudor en decirlo públicamente porque es lo que siento. O sea, es lo que siento. Yo creo que es que en la tablomáquia final estamos frente a una oportunidad. O sea, la verdad, estamos frente a una oportunidad de qué, de eso, de derribar tópicos. O sea, aquí decimos que nos acusan de muchas cosas que decimos que es mentira pero luego no las demostramos. O sea, es curioso. Nos acusan de muchas cosas que decimos que es mentira y además, yo creo que en el fondo todos sabemos que son mentiras pero es que luego no las demostramos. O sea, se actúa con todo lo contrario de lo que decimos. Luego, yo creo que tiene que haber un poquito de inteligencia en ese sentido. O sea, por eso yo creo, antes le decía yo a Conchi, digo, es que no entiendo cómo no se puede aprovechar la figura de Conchi Ríos como un icono de muchas cosas. Ahora mismo que estamos luchando por derribar tantísimas barreras. Es mi opinión. Adelante. ¿Tú como mujer has tenido alguna proposición deshonesta de tipo si el paso no hay o en este ratito o... Ahí ya me entiendo yo en teatro. Me río, pues no. Pues sí. Estamos sinceros. Claro. Pues no vamos a equivocar. No, es... Ya que estamos aquí de verdad. Es algo triste pero sí es verdad. Sí me ha pasado. Sí. No, no cuentes más. No, es la verdad, ¿no? Algún día escribiré un libro y... Pues sí, sí, desde luego. Sí, es algo que no, bueno, no merece la pena ni comentarlo pero sí que... Sí que pasa. Sí. También le puede pasar a un hombre y puede pasar en muchos ámbitos, no solo en el del toro. Sí, totalmente. Sí, sí. Eso sí. Yo creo que al final el coche y lo que ha hecho ha sido verbalizar una cosa que yo creo que en el fondo es así, ¿no? O sea, desgraciadamente, bueno, yo creo, por eso lo he dicho, ha dicho, seamos sinceros, bueno, podamos así, una cosa que al final es verdad pero lo triste es que al final no sé, Arantxa, sí, bueno, pasa en el toro, sí, porque estamos al del toro, pero es que yo creo que vayamos a la profesión, a la profesión que vayamos de cualquier ámbito, eso pasa, o sea, ese es un problema social, no es un problema taurino, es un problema social, es un problema de machismo, es un problema de un montón de tópicos de hace muchísimos años y que dice, no, esto está cambiando, no es mentira, no está cambiando, esto sigue igual, lo que pasa que, bueno, quizá antes se presumía de ella y ahora no se presume, pero eso es así, ¿no? Es un problema psicológico, sí, sí, que hay algunos que no, eso es, el problema, o sea, el problema, yo creo que es, efectivamente, en fin, corramos un tupido velo, más preguntas que estoy convencido que hay más, más preguntas, ¿nadie? Antonio Seguro. Yo le iba a preguntar si su mejor virtud, tan buena, tan comparable como la de cualquier estoqueador, estoqueadora, es la suerte suprema, es una gran estoqueadora, con chéveres. Pues, siempre, desde que empecé, se me ha dado bien la espada, después pasé un bache muy malo cuando, esto fue entrando a matar, un toro me partió la mano entrando a matar, me tiró la cara arriba y me partió la mano y a partir de ahí, es verdad que me costó volver a coger la confianza y el sitio o, no sé, y después cambié la empuñadura, mi abuelo me hace unas empuñaduras rectangulares, que es verdad que ahí he cogido otra vez fuerza y, por ahora, tengo que decir que, que mato bien los toros, por ahora, de las tres corredas de toros que he toreado y el festival, no he pinchado ningún toro y se me está dando bien, la verdad es una, y además es una suerte que la hago a mi manera, bueno, como todos, pero que, que no mato ni albol a pie ni, ni recibiendo, sino que mato al encuentro, le he cogido bien el aire matándolo así, cuando, al encuentro es cuando el toro se te viene un poco, o sea, te descubre la suerte, entonces cuando yo voy para él y, y le he encontrado el punto y la verdad que, que me encuentro bien matando a los toros, toquemos madera. Al final, Cochín, antes hemos hablado de valor, el toreo tú, por tu experiencia, es cuestión de valor, es cuestión de, de conocimientos, es cuestión de, de, de seguridad, es cuestión de mente. Bueno, el toreo es fundamental la afición, la afición, después de mucha constancia y paciencia, porque como no tengas paciencia en esta profesión, no tienes nada, y después de mucha, eh, autoexigencia, ¿no?, exigirte, porque así es cuando, cuando nunca tocas techo, ¿no?, y cuando sabes que puedes seguir demostrando, cuando siempre, nunca te parece mucho lo que entrenas, y las recompensas cuando viene, pero de valor, es que no me considero una persona valiente, la verdad, entonces, no puedo decir que sea de valor, a mí me apaga la luz y me asuto, o sea, yo no me considero una persona valiente, entonces el toro, mucho ayer me decías que de niña fuiste bastante miedosita, sí, eso decía mi madre, que cualquier cosita me daba un poquito de miedo, pero por eso te digo que, que es que el toro de valor, sí hay que tener un mínimo de valor para ponerse, pero yo creo que nací con eso, un máximo al cuadrado, un pico, sí, yo creo que la pasión le hace olvidar el miedo, yo creo que en este caso es eso, tiene que ser eso, o saber disfrutar de esa adrenalina, porque más que nada lo que sentimos es esa adrenalina pura, entonces cuando empiezas a disfrutar de esa sensación, pues te haces un poco adicta a sentirlo, y Jope, yo a veces tengo que ir a un parque de atracciones a montarme y las atracciones va a sentir un poquito mínimo parecido a lo que es, muy poco, pero bueno, es que no hay nada comparado a eso, ¿no? Dice que tiene miedo, como han dicho, escribir un libro que tienes miedo a, bueno, es muy habitual, el maestro Espartaco por ejemplo, dormía siempre, sigue durmiendo con la luz encendida, porque tiene miedo a apagar la luz por la noche. Es verdad, es verdad, no es un mito, es una cucaracha un ratoncito y te subes a una silla, vamos. Bueno, ya no, ella, eso de chiquitilla. Sale un toro y se pone adelante, bueno, pues nada. sí, sí. Antonio, casi un ejemplo, ¿verdad? Lo que hemos tenido hoy aquí en la mesa. Sí, no, yo por hacer una última pregunta y por buscar un hueco, intentar buscar un nicho de mercado, ¿no se puede hacer un cartel solo femenino? Lea Vicenç, Conchi Ríos, Maripaz, Vera, por ejemplo. Ah, tendrías un mercado, ¿no? Yo no tengo idea. Sí, ¿por qué no? O sea, hay tres figuras del toreo, tres mujeres que tienen experiencia, ¿por qué no se monta ese cartel? Pues respondería la afición, pregunto yo. ¿Por qué no? ¿Tú qué crees? Yo creo que tendrías un nicho de mercado, ¿no? Dale, dale. Contesta, contesta. No, yo no tendría ningún problema en, vamos, en torer así. También digo que me da coraje que para torear a una mujer tengamos que hacer carteles de mujeres. sí, vaya. Como con trapezo, ¿no? Sería otra oportunidad también de hacerse un hueco, ¿no? Sí, 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 pero que entonces no quitamos el problema, ¿no? Es como... Es como ponerse en seguridad. Quizá, 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 quizá el problema es que hay que verlo con naturalidad y para verlo con naturalidad no puedes crear un gueto en un cartel. Yo no seguí mucho a Cristina, pero ella llegó a tener esa naturalidad de torear así, ¿no? Que yo recuerdo así, lo poco que... Claro, que bueno, el hecho de Cristina, yo antes se lo preguntaba a Concha así con un poquito de respeto, pero claro, el hecho de Cristina, de la carrera de Cristina, también sería para analizarla a largo y tendido, en pros y contras y en lo bueno y en lo malo que ha podido venir. Es verdad que fue una pionera en muchos aspectos, pero bueno, en fin, creo que también ella, ella, creo que fue inteligencia, es verdad que la carrera de Cristina, eso sí que es cierto, eso sí que es verdad, al contrario de lo de Conchi, se gestionó muy bien, se gestionó francamente bien porque Cristina, con Cristina hicieron lo que no hicieron con Conchi, abre la puerta grande de Madrid, inmediatamente alternativa de lujo en Nimes y al año siguiente, y al año siguiente en todas las ferias con el cartel además que hemos hablado con el cordobés y era Ortega Cano entonces el que iba por delante, hicieron un cartel yo creo que firmaron una exclusiva de 20 corridas de toros o 20 y cinco en todas las ferias, era Ortega Cano el cordobés Cristina Sánchez, ese al cartel, ¿qué pasa? que cuando sacaba aquella novedad, porque claro, eso fue una novedad, la gente iba a ver a Cristina Sánchez porque no habían visto, hay que decirlo así, es verdad, no habían visto una mujer toneando y la gente iba a verla porque, bueno, querían ver a Cristina Sánchez que había abierto la puerta grande de Madrid. Cuando se pasa la novedad, o sea, al de año, año y medio, cuando ya los públicos habían visto de qué iba el tema, ya el cartel empieza a perder fuerza y entonces se cuenta con el problema. Sí. Es así, entonces se cuenta con el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, sí. Vale, ya hemos ido a verte porque, porque sí, porque eres mujer y porque has triunfado y tal cual, pero claro, ahora vamos a ver de qué va esto. Claro. Y ahí ya empezaron las comparaciones y ahí vino y se encontró la realidad. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que, bueno, pues cuando las cosas no funcionan, pues te encuentras con un sistema y es el sistema el que te paraliza. Porque es verdad, ella, joder, Íñigo, es verdad, porque ella se quejaba de que no, por ser mujer tal, cuando, toreó, todos lados, en todas partes, o sea, en todas las ferias y no fue así, es verdad, que después ella alguna vez la ha escuchado de que por la espada no ha podido conseguir triunfos y eso es lo que le quitó realmente del toro, la espada. Y dije, vaya, se ha sincerado, ¿no? Claro. Entonces, ella sí que creo que sí tuvo esa oportunidad y además, en todas las ferias. Todas las ferias con firma alternativa, en Madrid, en un cartel de lujo. Sí. En fin. Pero bueno, hubo una gestión buena, que eso sí que es verdad, porque abre la puerta grande y aprovechan el tirón para, además, en el cartel, precisamente eso, del cartel, oye, lo que hoy llamamos el cartel mediático. Mediático. Pero porque a lo mejor es que su encaje en ese momento era eso, la gente la quería ver y bueno, encajó con dos toneros. En esa época, el maestro José Orteacano, ya de vuelta de todo, convertido entonces en un personaje del papel cuché, el público lo quería ir a ver, el cordobés, también en la cresta de la ola y Cristina Sánchez, una verdadera novedad, una revolucionaria, una mujer vestida de luces, aquello era un verdadero, era el volón de un montón de ferias, el volón económico. O sea, era el primer cartel que se acababa en No hay billetes y toreó muchísimo. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema viene en lo que digo, vale, muy bien, la gente va a verte el primer día o va a verte el segundo pero ya el tercero ya tienes que dar el salto y ahí se encuentra con el problema y es verdad que sí, por ser mujer sí, por ser mujer sí, pero aquí ya ahora, la verdad es que a Astoria había 60. No, claro, a lo que supongo que aspira Conchi es a que la afición se olvide de si es mujer o no es mujer, o sea, que la vea torear sin darse cuenta de... más allá del sexo, ¿no? Eso es, correcto. Bueno, yo creo que como Antonio, yo creo que... Vamos a arpeceder a darle un pequeño recuerdo a su paso por el club, muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Un chico aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Te lo recuerdo a mí. ¡Ah! ¡Qué guay, guay! Si lo ves bien, tenés la pierna. Es verdad. No sé si me entiendes lo que esté ahí. Sí, 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 sí. El tatuado. Bueno, que el próximo día que la veamos sea... Qué bonito. En Vista Alegre, ¿no? Eso. Qué bonito. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado? Sí, 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 sí. Ay, me encanta. Ahí expresan mucho de lo que has hablado antes. Cuarto, yo creo que esto ya está saltando, güey. Tengo los... A ver... Los machos levantados. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto, sí. ¿Qué pasó? Yo creo que estás haciendo un desplante así, muy toleroso. Me dejó en esta foto porque tengo que pensar con la mano abierta y yo con la mano así. De triunfo. Yo no sé por qué. La necesidad de triunfo, claro. Pero no tenía las orejas en la mano. Ah, no. No, ya las... Ya sé. Pensaba que las tenías. Sí, 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 sí. Porque luego luego después estaba... Sí, sí, sí. Pero ya... Esto fue al final de la... Claro, vamos a salir. Sí. Oye, esto es chido. Gracias. Gracias. Gracias.